¡Bienvenidos a Azdaña Reddit! Estamos en r.az.radit y la pregunta de hoy es ¿Qué hacks para la vida parecen falsos, pero son reales? Soy paramédico y si un hombre tiene un accidente, automovilístico, caída de escalera, etc. y ves que tiene una erección, no lo muevas. Se llama priapismo y está asociado con una lesión en la espalda baja o media. En otras palabras, un daño en la columna. Debo añadir que, lamentablemente, probablemente sea su última erección. ¿Y en qué momento dejo de chupársela? Después de que se corra. De lo contrario, es posible que le causes una convulsión. Si tu anillo se atasca en tu dedo, un líquido para limpiar vidrios te lo quitará de inmediato. Trabajo en una joyería durante más de 5 años y este es un truco muy útil. También puedes usar cualquier aceite, de cocina, automotriz, cualquier cosa. También puedes reducir el tamaño de tu mano y dedo, sosteniéndolo en el aire. O si es un anillo muy complicado, puedes hacer esto. Enfría tu mano en agua fría. Luego, sostén la mano en el aire durante un par de minutos mientras frotas aceite y o líquidos para lavar platos allí. Esto funcionará hasta con el más codicioso hobbit usando el anillo de Sauron. El alcohol desinfectante elimina la goma de mascar. Mucha gente cree que no, pero yo mismo lo he comprobado. Desearía haber sabido esto mucho antes. Frotar alcohol también sirve para quitar la pintura de la ropa, pero hazlo muy suavemente y con cuidado para evitar desteñir tu ropa. Frotar alcohol también elimina la mayoría de los adhesivos. Bendito sea el alcohol. Usa crema de afeitar como antibao. Lo usé en el interior de la visera de mi motocicleta. Funcionaba de maravilla. Húntalo. Déjalo secar. Luego enjuágalo y seca. También funciona para espejos de baño. Puedes usarlo en un lugar pequeño para que aún puedas ver en el espejo cuando salgas de la ducha. La saliva, la pasta de dientes y el champú también funcionan. La pasta de dientes sin menta y el champú para bebés son las mejores opciones en las categorías si la superficie va a estar muy cerca de tus ojos. Fuente soy un buzo. Y algo muy importante es que la crema de afeitar también elimina el olor a orina. Si alguna vez tienes que cuidar a alguien que es anciano y o está enfermo y que moja la cama, que posiblemente sea así hoy o en el futuro, puedes poner un poco de crema de afeitar en un trapo y pasarla por sus nalgas después de que los hayas limpiado. Ahora que vuelvan a hablar al limpio, es un consejo un poco triste. Lo sé, pero nunca se sabe cuándo podrías terminar cuidando a alguien que necesita ayuda con cosas como esta. Puede ser algún padre, abuelo, tío, pareja o incluso un hijo tuyo. Sea como sea, nadie quiere oler mal. Un poco de crema de afeitar no tiene precio si devuelve un poco de dignidad. Frota aceite vegetal o cualquier aceite de cocina en tus manos después de cortar jalapeños u otros pimientos picantes. Eliminará el picor que normalmente dejarían en tus manos. Siempre me froto las manos con aceite y luego me lavo con jabón para platos. Puedo eliminar el picor totalmente después de hacer esto. Es una locura lo bien que funciona. Limpia tus joyas con jabón para platos, ya que otros productos de limpieza pueden rayarlas, como el jabón de manos o cualquier cosa que exfolie, o reaccionar químicamente con el metal de tu joya. Por lo general son productos de limpieza agresivos. El jabón para platos está diseñado para limpiar vidrio y cerámica sin rayarlo, y para limpiar cubiertos sin reaccionar con el metal. Vi un comentario en uno de estos tipos de hilos que recomendaba balancearse suavemente hacia adelante y hacia atrás mientras se fecas. Nunca he tenido ningún problema en el baño, pero estaba sentada en el inodoro cuando leí el comentario, así que decidí probarlo. Me sorprendió gratamente lo rápido y sin esfuerzo que fue toda la experiencia. Desde ese día, siempre que voy a cagar, me muevo hacia adelante y hacia atrás y todo sale tan jodidamente rápido. Como beneficio adicional, mear y cagar ahora me requieren la misma cantidad de tiempo en el baño. El insecticida más barato, más eficaz y más seguro contra las cucarachas es una botella rociadora con agua en su mayor parte y con solo un poco de jabón líquido para platos. Agita la botella y haz que el agua esté un poco espumosa. Luego rocía las cucarachas. Correrán, escarbarán e intentarán escapar, pero por supuesto, morirán. La capa de jabón las sofoca más rápido que cualquier otro producto químico. Un amigo me contó esto y pensé que estaba loco, pero lo probé y funciona increíblemente bien. Además, es muy fácil de limpiarlo y mucho más seguro si lo usas cerca de alimentos. También puedes usar esto en nidos de avispas, especialmente si lo rocías sobre ellos justo antes del amanecer, ya que en ese momento no son muy activas. De esa manera no solo las matarás con facilidad, sino que estarán absolutamente limpias para cuando regresen con su señor supremo Satanás. Tuve que deshacerme de un enorme colmenado de avispas en nuestro techo, así que a mediados de verano me puse una tonelada de ropa para la nieve para cubrir cada centímetro de mi cuerpo y unos lentes para cubrir mis ojos. Conseguí algunas botellas de spray con agua y jabón líquido para platos y me puse manos a la obra. Ni siquiera se acercaron a mí. Funcionó tan bien que me sorprendió nunca antes haber escuchado de esto. Pon la cebolla en el congelador durante 10 minutos antes de picarla. Esto congenera los jugos lo suficiente para ralentizar el proceso de conversión en gas, dándote unos minutos para picar la cebolla sin lágrimas. Aprendí este consejo de un programa de ciencia para niños hace años y no he tenido que lidiar con las lágrimas de cebolla desde entonces. Mucha gente no me cree y luego se sorprenden un montón cuando funciona. Esto puede literalmente salvar tu vida. Si alguna vez te ataca un perro, empuja tu antebrazo dentro de su mordedura. Esto separará sus mandíbulas y evitará que se aprieten, en lugar de jalar y desgarrarte el brazo. Si un perro te está atacando, lo mejor que puedes hacer es ofrecer tu antebrazo. Empujar hacia adentro lo máximo posible y luego, con la otra mano, agarrar al perro por la nuca para sujetarlo. El perro ahora tendrá una especie de bozal y tú tienes el control de su cabeza. Cuanto antes y con más fuerza empujes en la mordedura, menos daño te hará la mordedura. Eso también funciona para los gatos, especialmente cuando te tienen un abrazo mortal. Cuando los gatos matan a su presa, usan sus extremidades delanteras para jalar a la presa hacia su vientre y sus patas traseras para rascarla y destriparla. Es instintivo, pero a los gatos se les puede enseñar a no hacerlo con los humanos. Si alguna vez has visto a alguien tratar de darle un masaje en la barriga a un gato solo para ser atacado, este instinto es parte de eso, así como una defensa contra los atacantes. Si un gato no está adiestrado para no atacar tu brazo, o si está adiestrado pero por alguna razón lo hizo, lo peor que puedes hacer es jalar tu brazo como lo harías naturalmente. Los animales que caen presa de esto intentarán escapar, pero en el proceso terminarán siendo desgarrados por las garras del gato. Y además, el gato te apretará más contra su estómago y morderá más fuerte. En su lugar, haz esto. Empuja tu brazo rápidamente hacia las mandíbulas del gato, como un golpe rápido, más o menos, no una presión lenta y constante. Esto evitará que te muerda y se asuste. Usa tu otra mano para empujar su cabeza hacia atrás. Si también puedes cubrir sus ojos, mejor. De repente, tu brazo ya no es una presa, sino un depredador. Y el objetivo del gato ahora es escapar en lugar de matar. Haz un chillido pronunciando Yelp tan agudo como puedas y lo más embarazosamente fuerte posible. Esto es especialmente importante si estás entrenando a un gatito o un gato. Porque ese grito agudo no solo es sorprendente, sino que indica, este juego duele mucho y debes detenerte. Los gatitos, naturalmente, hacen este chillido cuando su juego con los hermanos se vuelve demasiado rudo. Y el gato aprende que a nivel de fuerza está bien con sus hermanos. Una vez que estés libre, ignora el gato por completo. No lo sigas, no lo mires, no le hables, nada. Actúa como si no existiera en absoluto, como si literalmente no estuviera allí. Esto refuerza el hecho de que fueron demasiado rudos y que el tiempo del juego ha terminado. Ignoralo durante al menos 5 minutos. Esta es una excelente técnica de diestramiento. El chillido e ignorar se puede usar en los gatitos siempre que se comporten rudos. Y tan pronto como se detengan, diles una palabra. Repite esto y tu gato asociará la palabra con la acción de estar siendo muy rudo. Mi gato viejo sabe la palabra cuidado, también suave. Y cada vez que las escucha, inmediatamente retrae sus garras y es más gentil conmigo. Se lo enseñé cuando era un gatito y me ha funcionado de maravilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!